Si estabas pensando en comprarte un kit gamer y no sabías cuál, hoy te voy a hablar de este que tengo acá al lado. En mi video de Redragon Kumara K552, que es el teclado que estoy utilizando actualmente, que les dejo tarjeta acá arriba, tiene más de 200.000 visualizaciones, sí, una barbaridad. Todos me preguntaban si realmente en este kit valían la pena los demás productos. Eso es lo que vamos a ver justamente hoy en este review. El teclado obviamente que vale la pena, por eso ya le dediqué un review. Pero al resto de los productos, ¿qué pasa? ¿Valen la pena por 10.000 pesos a día 16 de febrero comprarse este cambalache de productos en esta caja de Redragon? Quedate ahí porque después de la intro te lo voy a contar todo. Soy Facundo Moroz y bienvenidos. Aprovecha y decirle a tu viejo, a tu vieja, a tu tío, a tu tía, que se sienten a ver este video informativo sobre este kit de la marca Redragon. Nos viene un auricular de vincha con micrófono incorporado, un mousepad que es pequeño pero nos va a servir, el teclado Kumaraka 552 que es el que ya te había comentado, que es el que uso, y un mouse gaming de color rojo. Ahora vamos a ver y analizar todos estos productos de una manera bastante sencilla desde el punto de vista de un usuario medio, no profesional, obviamente. Redragon no está patrocinando este video, aclaro antes de que me digan, te estás llenando de plata. No, es un video que lo hago de onda para que ustedes vean y tengan la posibilidad de evaluar antes de gastarse promedio 10.000 pesos. Que si me lo preguntan, con la cantidad de periféricos y cosas que nos vienen en la caja, está bastante bien y económico. Es momento para que te puedas suscribir acá abajo antes de empezar. El primero de los productos que es el Centroforus M601, que es este mouse, ahí lo van a poder ver. De diseño es bastante liviano, son 81 gramos que tiene, tiene un cable mallado que está bastante piola, además viene para poder engancharlo. Y tenemos un USB básico de toda la vida con un enchapado en oro, ahí lo pueden ver, tenemos una tapita para ponerlo. Tiene 6 botones que, bueno, son personalizables como cualquier otro mouse que ustedes puedan llegar a tener. Tiene un DPI de 400 a 3200, lo cual para un mouse de las características que es este, están más que bien, te va a servir para jugar. Sí, ahora, ¿no es el mejor de los mouse? Está claro que no. Pero, bueno, tiene retroiluminación que ahora voy a mostrárselas. El cable mallado es de 1,80 m, es una barbaridad, lo que tiene está muy bien. Vamos a enchufarlo para que veas cómo se ilumina. El color del mouse es rojo, sí, retroiluminado, pero en color rojo, por los laterales, por la parte de abajo, tal cual como lo estás viendo. Para ser, como te digo, un mouse de gama media está bastante bien. Son 10 millones de clics lo que promete la empresa de durabilidad de este mouse, que es el Centroforus M601. Bien, ahora te voy a hablar del mousepad, que es el Archelion MP001. Es este que estás viendo en pantalla. No es demasiado grande, pero para poner el mouse y jugar un par de partidas está bien. Es de caucho por la parte de atrás, antideslizante, y arriba tiene un entretelado de seda, según dice la página. Las costuras son reforzadas de doble puntada, están muy bien, es bastante fuerte. O sea, como decía en el video que hice dedicado al Kumara K552, no te animarías a hacerle eso a cualquier mousepad. Para la calidad y el precio que nos quedaría este mousepad dentro de todo el kit, te puedo decir que prácticamente está regalado. No es de lo más grande que vas a ver en cuanto a mousepad, pero te sirve y seguramente como primer mousepad va como piña. O sea, tacheto, sí, sí. Es el turno de los Ares H120, un producto que realmente lo usé poco, pero puedo hablar de él, sí. O sea, lo usé poco por lo que te voy a contar ahora. Es un producto que no me gustó mucho dentro de este kit. Son estos auriculares que son para poder adaptarlos. Y ya escuchá cómo suena a plástico. ¿Tiene un micrófono incorporado? Sí, tiene este micrófono que estás viendo ahí en la vincha de la marca, obviamente, Red Dragon. La parte de arriba es cosida, no es de una super cuerina como lo estás viendo, pero está más o menos aceptable. Lo que me la baja, pero muchísimo, es que todo esto es plástico. Se siente un plástico barato. O sea, de acuerdo a los 10.000 pesos que te nombré al principio del video, los auriculares se sabe que es un producto caro. Hay auriculares de 30.000 pesos, de 150 dólares. O sea, estos auriculares realmente no son buenos. El sonido que tiene es en estéreo, sí. ¿Son retroiluminados? No, no son retroiluminados. Además, las fichas que dicen que están enchapadas en oro son estas. Para auriculares y para conectar el micrófono. Se conecta por separado. El cable no se puede retirar, pero el micrófono tampoco se puede retirar. O sea, de la única manera que lo vas a retirar es rompiéndolo. Y creo, creo que para romperlo no hay que hacer demasiado. Por eso es que no los he utilizado. Te voy a hacer escuchar cómo es que suena este micrófono que viene integrado en la vincha del Ares H120. Que realmente si no los usé, no fue porque no tenía ganas. Sino porque la calidad no me gustó para nada. Y mis amigos cuando jugaba, realmente lo notaron. Ahora te vas a dar cuenta cuando te lo muestre en el review. Preferí mejor hacerlo así para que no haya vueltas ni la gente se haga ningún lío. Después de que dé un par de palmadas vamos a hacer que estos auriculares funcionen. Mientras me los voy a poner, cabe destacar que entran muy bien en la oreja. Yo tengo las orejas pequeñas, entonces no es muy difícil que funcione. Tiene también un control de volumen que me había olvidado de mostrarles que es este que está acá. Pero escuchá, mirá. Ahora estarías escuchando los auriculares, esto con micrófono. Esto, no sé si se escuchará el ruido cuando lo grabe. Dice que tiene reducción de ruido, pero cuando escuché el audio anteriormente me parece como que anda haciendo un poquito de agua la situación de la reducción de ruido. Pero bueno, en definitiva este es el sonido. Estoy hablando a una voz media y lo están escuchando tal cual así. Sigamos con el otro micrófono que va mejor. Bueno, ¿qué les pareció? Esto vale la pena como auricular. El sonido que se escucha cuando ustedes lo utilizan, que no tengo manera de mostrárselos, es medio como calidad baja. Se siente que no es de los mejores productos en cuanto a lo que es sonido y audio. Pero bueno, por 10.000 pesos, que yo ya te dije al principio del video, creo que cumple con su función y tendrías un micrófono con auricular todo junto. Acuérdense que yo utilizo productos profesionales como el micrófono que están viendo acá, que dejo tarjeta acá arriba y se dan cuenta que la calidad de sonido es otra. Otro punto que me estaba olvidando es que viene con switches de repuesto y te lo voy a mostrar ahora. Ahora, en esta bolsita vienen los switches de repuesto. Sí, los switches para el teclado que yo ya te dejé. Vayan a verse ese video y listo. Acá dentro tenemos todo lo necesario. Una vez que abra la bolsa. Ahora sí, mirá. También hice video en ASMR que lo vuelvo a poner acá arriba sobre cómo suenan estos switches. Mirá. Estos son los switches que nos vienen de repuesto. Los Outemu Blue. Sí, nos viene con la historieta esta, para no me sale el nombre ahora, para sacarlos. Y para reponerlo nos viene absolutamente todo el kit de reposición. Y nos vienen cuatro switches de color azul. Los Outemu Blue. Ahí los tienen, mirá. Creo que con todo esto, por 10 mil pesos, está más que bien. Yo sé que ustedes quieren la mayor calidad para su setup o su escritorio. Pero creo y considero que por este dinero está demasiado bien este kit de inicio. Obviamente cuando tengan posibilidad de comprarse algo mejor, tiren a productos por ahí con mayor calidad. Pero mi aprobado lo tienen. ¿Me sirve? ¿Te sirve? Creo que sí. Si gustan y les parece bien, les puedo hacer un review puntual de cada uno de estos productos. Del que a ustedes más les interese. Porque aparte les comento que todo lo que vieron en este kit se vende por separado. Ahora, si vos te querés comprar estos auriculares y tenés dudas de cómo suenan, te hago un review específico de este video. Solo pídanmelo en los comentarios, pero creo que con el repaso que les di más o menos por el aire y todas las características que las voy a poner debajo del título del video. Porque hay cosas que no te comenté. Por ejemplo, de los auriculares, la impedancia, el volumen, etcétera, etcétera. Esas son cosas que las dejo ahí abajo para que las vean. Si quieren un review, me ponen acá abajo. Me sirve un review del mouse, del pad o de lo que quieran de esto. Acuérdense que el Red Dragon yo ya lo hice. Lo tienen ahí, vayan a verlo. Cumplí con esa caja que es la del kit de Red Dragon K552BB. Es así, no se lo puse yo el nombre. Pero bueno, en definitiva, hasta acá. El video fue un placer como siempre acompañarlos y lo disfruté muchísimo. Se me cuidan, se me portan bien. Nos vemos en un próximo video. Dejen un comentario, un like, sigan el canal, activen las notificaciones para no perderse videos como este o los live que empecé a hacer en YouTube. Nos vemos en un próximo video. Chao, los quiero gente. Chao.